La hemos pasado tan mal durante estos días después del terremoto, tensiones, problemas, que no había agua, etcétera, etcétera. Por lo mismo, un grato momento de distensión y buen humor, trajeron hasta nuestra zona los artistas integrantes de la caravana del humor, quienes entre domingo y lunes se han presentado en distintos puntos de la región del Bío Bío. Ponga atención. Voy a crear una carcerista para enviar allí a todas las suegres metiches y los hombres mamones. La mejor terapia para curar el alma es la risa, y es que todo mal momento se ve aunque sea un poco aliviado cuando uno pasa un rato de buen humor. Así quedó demostrado este domingo en Talcahuano, cuando en el sector de la cancha de población Las Salinas, un grupo de más de una docena de humoristas nacionales presentaron más de dos horas de show, con el objetivo de alegrar los corazones de quienes tanto han sufrido. Estamos retribuyendo y nosotros poniéndole esfuerzo. No es nada más que eso, es el único mensaje que les puedo dar, que nosotros traemos una alegría que viene acá al corazón. Como equipo ahora, contando los técnicos y todo, somos alrededor de 25, 26 aproximados. Y no, pero ha sido un grupo maravilloso, una experiencia extraordinaria. Y ha sido un regalo de Dios, la verdad. La presentación incluyó además números musicales, dentro de los que destacó el ex vocalista de Sexual Democracia, Miguel Barriga, quien brindó un particular homenaje a los voluntarios de bomberos. Luego desfilaron por el escenario artistas de la talla del Palta Meléndez, Oscar Gangas, Arturo Ruiz Taile, Zip Zup, Willy Benítez y Memo Bunke, quienes hicieron reír de buena gana a unos agradecidos. Choreros. Es bueno que vengan acá, hacer que la gente se pase un rato, que se divierta, porque con todo esto estamos medio estresados, así que es muy bueno que vengan. Agradecidas, porque nos traen un poco de alegría a la gente de Talcahuano que ha sufrido tanto. Ayuda, obviamente, a levantar la moral de la gente, y qué mejor que el humor, así que yo felicito a todos los humoristas y a estos artistas que andan por acá. La presentación de estos humoristas se repitió este lunes en San Pedro de la Paz, y este martes reanudarán su periplo visitando otras zonas afectadas por el terremoto, con el claro objetivo de seguir llevando sonrisas a donde abundan las penas.